No es porque no esté ya entre nosotros, un chico prudente, bueno, de una buena familia, gente muy buena, él, su señora, su mamá, su papá, su suegro, toda una familia muy buena gente y bueno, la verdad que es inexplicable, esto no tiene explicación, pero son cosas que decide Dios y que bueno, y que suceden, la verdad que estamos muy dolidos, todo el pueblo en la bebida está muy dolido porque era un chico muy querido, va a seguir siendo querido porque va a estar entre nosotros siempre y bueno, acá despidiéndolo, dándole lo que él se merecía, es decir, está viniendo mucha gente, va a seguir viniendo gente durante toda la jornada porque, vuelvo a repetir, era una excelente persona más allá de un excelente deportista. ¿Lo conocía? ¿Compartió momentos más allá de carreras que haya estado justo en la llegada, en la alargada? Sí, sí, tuve, he tenido la suerte de conocerlo, de tener una amistad con él, una persona muy prudente, muy respetuosa, perfil bajo, con todo lo que él significaba para el deporte sanjuanino, no solamente para el ciclismo, para el deporte sanjuanino siempre tenía un perfil bajo, prudente, excelente, excelente, vuelvo a repetir, no es porque ya no esté entre nosotros, sino que siempre fue un chico excelente y bueno, Dios me dio la suerte también de poder conocerlo, de poder compartir algunas charlas con él, varias charlas con él y bueno, y tenerlo como amigo, si bien tal vez no nos veíamos todos los días, pero siempre mensajes, llamados, telefónicos, bueno, una persona que se hacía creer muy fácilmente era Nicolás. Y lo podemos ver Fabián en las lágrimas de todas las personas, ¿no? Sí, sobre todo para expresarlo, lo que era como persona, como humano, sencillo, humilde. Sí, sí, un ídolo, un ídolo, los ídolos nacen, ¿no? Es decir, y más allá de la parte deportiva, que ha sido un gran deportista, era un ídolo como persona, entonces, es decir, tenía un cúmulo de cosas, que al chico, que al Nico lo hacía ser muy querido por todo su pueblo, ¿no? Por eso la familia decidió velarlo acá en el club, porque él era además fanático del club deportivo Rivadavia y bueno, y muchos amigos de él, que recién estuve con ellos, algunos de sus amigos de la infancia juegan acá en la primera división del club, y bueno, la verdad que una pérdida irreparable, inentendible, pero bueno, son cosas que suceden, ahora habrá que apoyar a la familia, estar cerca de ellos para cumplir con Nicolás, porque eso hay que hacer, que te acerque a la familia para cumplir con Nicolás. Bueno, muchas gracias y bueno, todas las condolencias obviamente a la familia. Gracias a ustedes. El intendente de Rivadavia, entonces, Fabián Martín, en el lugar del velatorio de Nico Naranjo. Conmovido también, ¿no? Sí, conmovido, se lo veía, sí, sí, evidentemente. Dijo que era amigo, que habían compartido muchas cosas y que el hecho de ser una figura pública y el intendente le permitieron estar muchas veces juntos, tal cual.